Bogotá se sigue posicionando como uno de los principales destinos turísticos del país y de Sudamérica, así lo demuestran las postulaciones en los World Travel Awards 2022, premios donde el IET también participa con la categoría Patronato de Turismo de Ciudad Líder de Sudamérica. En este 2022 la ciudad logró 8 postulaciones en los World Travel Awards galardones que reconocen las mejores experiencias y el trabajo que los países, ciudades, empresas y entidades realizan en torno al sector turismo. Esto es el reflejo del dinamismo que le hemos dado a la actividad turística en la ciudad y al trabajo en alianza que hemos hecho con el sector privado. Invitamos a los ciudadanos a votar en las 8 categorías y las postulaciones empresariales que tiene la ciudad. Para ello solo debes ingresar a www.worldtravelawards.com, seleccionar Sudamérica y luego dar clic en la categoría donde participa Bogotá. Recuerda que las votaciones estarán abiertas hasta el próximo 29 de julio. El IDT, en cabeza de la directora Carol Fajardo y funcionarios de la entidad, participaron activamente en la marcha del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, un multitudinario acto que demostró una vez más que la capital es un destino incluyente y diverso. Durante la jornada, los participantes recorrieron la carrera séptima desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Olivos, en medio de la música, el color y la alegría. Colectivos, activistas, entidades distritales, comparsas y público en general se unieron para ondear las banderas de los colores del arco iris, dejando ver una Bogotá que promueve la igualdad, el respeto por la diversidad, la reivindicación de los derechos de las personas y la promoción del turismo LGTBIQ+. Esta gran celebración, que hizo parte del Festival de la Igualdad, conmemoró los 40 años de la primera manifestación que hubo en el país y de la cual Bogotá fue protagonista. Por medio de un memorando de entendimiento, el Instituto Distrital de Turismo y Plaza Mayor Medellín serán aliados estratégicos para los destinos de Colombia que quieran adoptar la metodología de destinos turísticos inteligentes. El IDT y Plaza Mayor Medellín generan alianzas estratégicas para acompañar técnicamente a destinos turísticos regionales y nacionales interesados en acciones para fortalecer la gobernanza, sostenibilidad, innovación, accesibilidad y seguridad de la actividad turística desde la metodología de destinos turísticos inteligentes. Mientras más destinos turísticos inteligentes tengamos en el mundo entero, en Colombia vamos a estar más preparados para la gran cantidad de extranjeros que llegan, pero también como nosotros mismos colombianos, hacemos turismo interno en el país. Esta alianza surge del trabajo realizado en la Estrategia de Integración Regional y de Bogotá Destino Turístico Inteligente DTI, donde la ciudad es referente nacional e internacional a ser el primer destino con más de 7 millones de habitantes en implementar el modelo DTI. Don Jorge recomienda visitar los centros comerciales de Bogotá, estos lugares que representan la unidad productiva de la ciudad. Ven con tu familia y amigos y visita la gran oferta de tiendas con las que cuentan los más de 150 centros comerciales que Bogotá tiene para ti. Así que invitados para que disfruten de las diferentes zonas de juegos, plazoletas de comida y tiendas de todo tipo. No dejes de visitarlos, los esperamos. Gracias. 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 Gracias.